No, yo siempre dije que el referente, el espejo siempre, un jugador que admiro mucho fue Batistuta, el cual era un número 9 muy distinto en ese sentido, que se movía por todo frente a ataque, no era quieto y bueno, no es que aprendí ni quiero ser como él, sino que lo miraba mucho cuando tuvo la etapa en la Fiorentina, después en la Roma y todo, y lo admiro como jugador, y obviamente como uruguayo de Enzo Francescoli aprendí muchísimas cosas.